El IBEX 35 ha perdido un 0,46% en la jornada de este viernes hasta los 8.556 puntos. En el conjunto de la semana el selectivo español ha caído un 3,7% eso sí ha conseguido mantener el nivel de los 8.500 puntos. De perder este soporte técnico el selectivo español entraría en una caída libre hasta los niveles del Brexit en los 7.500 puntos. Hay que destacar en la sesión de hoy a día que en su última jornada cotizando en el IBEX 35 ha sumado un 5,5% eso sí han predominado las caídas con Bankia a la cabeza que ha caído un 3,41% después de que el gobierno anunciase ayer que prorrogaría hasta finales de 2021 la venta de su participación en la entidad presidida por Goyri Golzarri. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cae 1% al cierre del mercado español mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com